Bueno y antes de seguir viendo esta bonita broma recuerden darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal de YouTube y sigamos viendo esta bonita broma. Y ve y ahora nuestro actor el payasito Chimbombita que se fue a molestar gente a la feria de Patulul. Vea la reacción. En serio es una broma en la cámara de la mano. Mira con cariño, no se va a enojar, regale un saludito, un saludito, ya está en la cámara. ¿Qué demonios fue eso? Es una broma chica de la cámara, la mira con cariño, un saludito, regale un saludito. Buen saludito. He oído. es una broma en la cámara la mira con Fradinho veanle un belito